¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!